Hola, hola mis amigos de Asesores Especializados, los saludo con el afecto que siempre me ha caracterizado. Hoy traigo un tema muy interesante para nuestro premio docente, hablaremos de esa relación entre la evaluación y la enseñanza en pleno contexto del siglo XXI. Conocer entonces que existe una relación estrecha en el tema de cómo evaluar y cómo logramos esa enseñanza y aprendizaje, nos lleva a tener en cuenta unas características que van a ser vitales en el desarrollo de nuestra propuesta educativa. Dentro de ellas tenemos que entonces tener en cuenta las características socioeconómicas, las culturales y las sociales, que inciden notoriamente en la manera en que evaluamos y en los métodos de enseñanza que logramos impartir. Es por esto que existen diferentes modelos pedagógicos que logran establecer a través de esa percepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo se va dando y desarrollando las etapas para poder lograr los objetivos del aprendizaje. Pero entonces también las políticas públicas cuentan e inciden con proyectos educativos institucionales que sean de gran impacto. En ese orden de ideas entonces encontramos que la disrupción tecnológica viene siendo un factor determinante para poder lograr esa inmersión en el contexto educativo que trae consigo la evaluación de nuestros alumnos. Entonces pasamos del manejo memorístico de los conceptos como eje necesario pero no fundamental para poder utilizar ese conocimiento que adquirimos y poder hacer tránsito a la resolución de conflictos. Entonces se presenta ese trabajo colaborativo que es el sendero principal para poder construir ese conocimiento mediante una evaluación. Encontramos entonces que esta incorporación de las TIC requiere una mirada dirigida al alumno centrado puntualmente en cómo logra integrar y consolidar sus conocimientos y competencias en ese desarrollo profesional. Entonces viene acá que la evaluación tiene dos perspectivas para los docentes. Una centrada en el alumno y otra centrada en el momento y el tipo de evaluación que debe ejercer para poder tener una mejora continua. Es así como indiscutiblemente se determinan procesos de evaluación docente que permite tener una tasa de salida de los sistemas poco efectivos. No se ven resultados, no se ven resultados, se empiezan a estancar los chicos en cuanto a motivación y atención para poder percibir el conocimiento, para poder transformar el conocimiento y generar un conocimiento a partir de lo que ya se conoce. Entonces los impulsos de este docente tienen que ir dirigidos a un mejoramiento continuo, una cualificación constante, unos métodos de revisión de las prácticas de educación. Es por esto que existe una relación directa pedagógica con la calidad y con la formación que los docentes reciben. En este orden de ideas es importante establecer programas de formación docente que permitan aprender las nuevas tendencias que se dan en el desarrollo del aprendizaje. Ahora bien, dentro de esas competencias adquiridas encontramos que la evaluación también se ve influenciada por esa motivación, por esa manera en que se utilizan las estrategias para incentivar que el alumno construya conocimiento, una participación activa, que sea divertida, que a su vez genere la activación de la atención, esa creatividad que logra que las competencias afectivas, sociales y pedagógicas se integren en unísono, como un eje transversal para fundamentar nuestra propuesta. Entonces, encontramos que existen tres aspectos fundamentales, los actores sociales y esas transformaciones que se desarrollan. A su vez, los cambios en las prácticas educativas y la propuesta de un sistema de competencias docentes que se requiere para poder mejorar el proceso de evaluación del profesorado. Pero entonces encontramos también que se requiere una relación directa entre el contexto actual de la práctica educativa y esos estilos de aprendizaje que el estudiante en aula tiene. Ahí encontramos también esos trastornos de aprendizaje que requieren una evaluación de cómo brindamos ese acompañamiento desde el aula. Entonces, empieza un proceso de interiorización de esa enseñanza-aprendizaje que se refleja en la planeación de clase, en la forma en cómo hoy se imparten los conocimientos, en cómo ha cambiado el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes con la disrupción tecnológica. Entonces, existe una práctica pedagógica reflexiva que lleva a ese docente a mejorar esa evaluación como un contexto integral. Un contexto integral que tiene reflejado planes de mejoramiento, que tiene toma de decisiones por parte del docente de aula y los organismos que así lo componen, también llevando a promover una eficiente y eficaz educación que forma un aprendizaje significativo, que tiene un desarrollo en aula y que a su vez se ve reflejado en los proyectos educativos institucionales. Sin más, por hoy la evaluación diagnóstica, bien sea sumativa, formativa o valorativa, es de vital importancia, pero acompañada de esa formación del segundo eje que es nuestro docente. Te invito a que te suscribas a mi canal porque el poder del conocimiento puede estar a un clic. Un fuerte abrazo, recuerden compartir nuestros videos y por supuesto participar en el Diplomado de Estudiante Digital 4.0. Gracias por ver el video.